La parlamentaria de Frente Amplio, María Elena Foronda, denunció ante el Pleno del Congreso que Milagro Salazar, congresista por Fuerza Popular, la llamó terrorista durante el debate del informe final de la Comisión Lava Jato. Ante esta situación, señaló que adoptará las medidas respectivas en caso no se produzca una rectificación. Y le pido por favor que quede constancia de que la congresista Milagro Salazar me ha insultado diciéndome terrorista. Si la congresista Salazar tiene las pruebas de que yo soy terrorista, le conmino ante el Pleno del Congreso y ante el país que lo demuestre. De lo contrario, no me basta el retiro de la palabra ofensiva. Está dañando mi honor, está dañando a mi familia, mi trayectoria profesional y a quienes represento. Respecto a la congresista Milagro Salazar, se defendió ante las acusaciones de Foronda, aludiendo que ella solo la cuestionó por haber contratado a una terrorista en alusión a Nancy Madrid. Eso es lo que yo le he dicho. En ningún momento yo le he dicho que usted es una terrorista. ¿Dónde está el video? ¿Dónde está la muestra? Mentirosa. Eso es mentira, congresista Foronda. Yo me reafirmo. Vergüenza de haber contratado a una terrorista. Eso es lo que yo le he dicho. Así que no se haga la víctima. Este enfrentamiento verbal se realizó mientras que Leila Chihuán, congresista de Forza Popular, precedía la mesa directiva del Parlamento ante la breve ausencia del titular Daniel Salaberry.